Bienvenidos al video blog de Ricky Cayuela en el episodio de hoy Cómo manejar efectivamente la data de mi película Esta técnica es efectiva porque me permite reducir el tamaño del proyecto Este proyecto en particular que le estoy mostrando acá en pantalla Básicamente es un proyecto que pesa unos 500 gigas aproximadamente en espacio de memoria en la computadora Y me interesa poder reducir ese tamaño para poder enviarlo a ya sea un cliente, enviarlo al productor O enviarlo a la agencia de publicidad porque usualmente a ellos les gusta tener un backup de todos estos proyectos Así cuál es la forma más efectiva de poder reducir estos tamaños de proyectos Y hacer lo que se llama Media Management dentro de Premiere El primer paso es seleccionar la secuencia Ir a File, Project Manager Y en la ventana de manejo de proyectos o de Project Manager Voy a seleccionar la secuencia que me interesa poder exportar En este caso selecciono Final Cut que es la secuencia final, ya mi corte final Donde dice Proyecto resultante Me interesa oprimir la segunda opción que dice Consolidar y Transcode O Transcribir Básicamente lo que esta opción hace es que me va a consolidar O sea que va a eliminar la grasa, el exceso de los clips Y solamente me voy a quedar únicamente con los clips que utilicé en la secuencia Lo cual está genial porque como bien ustedes saben En un proyecto de cine no siempre usamos todos los archivos Hay archivos que se pierden porque quizás no los utilizamos Por cualquier razón que sea Así que estrictamente vamos a estar quedándonos con los archivos que están dentro de esa secuencia En la fuente lo dejamos como individual clips o videos individuales Puede tener la opción de secuencia o preset Lo dejamos en clips individuales En el formato usted puede transcribirlo en el formato que usted quiera En este caso yo le sugeriría que estuviera en QuickTime Porque es un formato bastante universal Y dentro del formato QuickTime puedo tener diferentes codecs Así que voy a seleccionar Apple ProRes 422 Que es un codec bastante bueno Si yo quisiera importar cualquier codec o preset Lo puedo hacer oprimiendo el botón de Import Preset O de Importar algún preset En las opciones, tengo aquí varias opciones Yo les sugiero que lo tengan como lo tengo aquí en mi pantalla La opción seleccionada de Excluir clips que no se usaron O sea, si yo selecciono esta opción Me va a excluir los clips que no se usaron Donde dice Include Handle 60 Frames Yo puedo manipular ese valor Ahí dice 60, pero puedo poner 90 Puedo poner 100, 120 Yo creo que 60 frames es bastante viable Lo que se refiere a los handles o a los puntos El in-point y el out-point Es que en la secuencia Usted sabe que tiene los diferentes cortes Voy a hacer aquí un paréntesis Usted sabe que tengo los diferentes cortes Tanto aquí, este es el in-point Y este es el out-point Así que los handles me permiten estirar O achicar ¿Verdad? El clip Me gusta tener ese juego Si por ejemplo hay que hacer algún ajuste luego en edición Usted puede hacer ese ajuste Me da la opción de convertir las imágenes Que están en la secuencia en clips Me refiero a imágenes que pueden ser fotografías Yo lo tengo deseleccionado Pero usted lo pudiera seleccionar Me da la opción de renombrar los archivos media Los archivos originales A los archivos ¿Verdad? Que paren con los archivos que están acá Eso ocurre si usted cambia el nombre del archivo dentro de la aplicación Yo no los cambio usualmente Así que eso lo he dejado deseleccionado Al igual que la opción que dice Convierta las composiciones de After Effects a clips O sea, si usted tiene una composición dentro de Premiere Ella me convierte esa composición en un clip ¿Verdad? Lo tengo deseleccionado Y tengo seleccionado la opción que dice Pre-Self Alpha Alpha es un canal adicional Que tiene algunos videos Que me permite revelar transparencia Si hay un clip que tiene transparencia Pues se puede revelar Así que lo tengo opcionado Si quiere saber un poquito más de Alpha O videos de Alpha Déjeme saber los comentarios Y próximamente puedo hacer un video sobre eso La opción que dice Destination Path Es el lugar donde usted quiere salvar el proyecto Así que le doy Browse Para buscar donde lo quiero salvar Voy a crear una carpeta en el área Voy a llamarle Creo una carpeta nueva Vamos a poner Película consolidada En esta carpeta Van a estar entonces Todos los archivos generados Que me genera el programa Para consolidar todos estos archivos ¿Ok? Así que le doy Escoger Donde dice Espacio de disco Si le doy Calcular Él automáticamente me va a calcular El tamaño original del proyecto Y el tamaño resultante del proyecto Por ejemplo Aquí me dice que el proyecto original Pesa 362.31 GB Y el proyecto resultante Pesaría aproximadamente 5.63 GB de espacio Así que usted está viendo Que me reduce significativamente El tamaño del proyecto Es más fácil enviar Una carpeta de 5.63 GB Que enviar una carpeta online De 362.31 GB O sea, obviamente Estaríamos toda la vida Esperando que los archivos suban Así que definitivamente Es una herramienta excelente Le doy OK Y automáticamente Usted va a ver Que la ventana Del Project Manager Empieza a codificar Estos archivos Una vez termina Usted tiene entonces En la carpeta Todos los archivos Que estaban en su secuencia Si esta información Fue de utilidad Por favor Suscríbete al canal de YouTube Y de esa forma Me ayudas a mí A poder seguir compartiendo Este contenido Que va dirigido A toda la comunidad De cineastas independientes Y productores de video Para que puedan expandir Sus conocimientos Y si hay algún tema En particular Que a ustedes le interese Que hable Por favor Esquíbanlo en los comentarios Con mucho gusto Los leeré Los tomaré en consideración Para entonces Hacer próximos videos Y recuerda Que si lo puedes imaginar Lo puedes filmar Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal de YouTube! 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 ¡Suscríbete al canal de YouTube!